¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenos días, gracias por acompañarnos en un domingo más de aquí al campo. Hoy 17 de marzo, pues en un fin de semana largo, sé que mañana será inhábil para muchísimas personas, así que algunos aprovecharon pues para planear alguna salidita de la ciudad, otros pues para hacer algún proyectito ahí de alguna planeación en casa, pero bueno, pues este domingo suena un poquito más tranquilo porque mañana pues será todavía oportunidad de seguir descansando. Mi nombre es Antonio Gaitán y saludo en este domingo como todos los domingos a mis compañeros Jorge Pérez, muy buenos días. Buenos días, buenos días Tony, Manuelito, médico Viña, un saludo al doctor Cuellar que por ahí ya va por su tercera repetición de COVID. Sí caray. Algo tiene que llamar. Fíjese que le mandamos un abrazo a Ebenor Cuellar, el domingo pasado no estuvo con nosotros porque andaba de guía turístico y hoy es su segundo domingo ausente, pero ahora por cuestiones de salud. Le estoy mandando mensajes ayer, me dice que está bien, está tranquilo, afortunadamente vacunado, entonces pues le pega pues con una gripe más. Una gripe más, pues qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que sea pasajero. Pero ya usted le encargó que el médico Viña le pusiera la de tres días. Exacto, ahorita le va a decir el médico que, el médico a ver con qué aguja le va a aplicar. Qué podemos hacer para fortalecer el sistema inmunológico del doctor, del médico, del ingeniero Ebenor Cuellar. Le mandamos un abrazo, Ebenor, recuperese pronto. Un abrazo, un abrazo al médico. Y pues bueno, ahí en el tema de la semana, pues ya inicia el ciclo agrícola en la parte de la laguna, con la parte de los hilos que ellos siembran algo de maíces. Yo creo que sí tienen agua para salirle al ciclo. Y pues bueno, vamos viendo también el tema del comportamiento. Se avizoran, anuncian cuatro tormentas en el tema de la calor. Entonces, pues eso nos va a afectar en el tema de los maíces de su crecimiento. He platicado con algunos agricultores, no traen ánimos de echar maíces. Ah, caray. Han estado batallando con el tema de Segalmex, que no les reciben, ya por ahí ya les cerraron. Se volvieron a cerrar. No, ya estaban mandándolo, de ahí de Puana lo estaban llevando a Guadalupe Victoria, les estaba costando un poquito más el tema del flete, pero ya ni ahí ya les están recibiendo. Ah, caray. Entonces, pues está parado ahí el flujo con los productores y traen ahorita un muy mal sabor de boca con el tema del maíz. Entonces es el tema que de pronto el costo es muy alto, el tema de la producción de maíz. Sí. Y luego el precio, pues es muy incierto. Exacto. Y ahorita, pues como usted dice, pues no traen muchas ganas. Sí, el precio internacional y eso con las bases de Sinaloa, que es la referencia ahorita, anda sobre 3.90, 3.90. O sea, 4 pesos. No sale. No sale, no sale. Necesita producir 10, 11 toneladas para pagar el paquete tecnológico. Y eso nomás. Entonces están pensando mejor sembrar otra cosa. Exactamente. Yo creo que mucha gente se va a inclinar con el tema del frijol. ¿Tema del frijol? Tema del frijol. Sí, me decía, y le saludo a Manuel Espinosa, decía, no, es que este año es de frijol. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cómo está Manuel? Muy buenos días. Buenas tardes, compañeros. Buen día. Un saludo por allí a las personas que nos siguen. Un saludo a Huicho, ayer nos llevó. A Huicho. Empanadas de camote y cuernitos. No sé por qué los compañeros no quisieron cuernos. A ver. El domingo pasado nos trajo unos panecitos de azúcar y nos había platicado usted que no le ha llevado empanadas porque no conseguía camote. Ajá. Ya consiguió camote. Yo creo que sí ya le... Sí, sí, pues tenemos mismo que que le he hecho. Ya las probamos y son de camote. Ya, ya son. Ok, a ver. Y las trae las empanadas de camote. Ah, qué padre. Junto con los cuernos, o sea. ¿No checaron? ¿Cómo no? Un saludo a nuestro amigo Huicho. Saludos, Huicho. También un saludo a mi amigo Roberto, mi amigo Betancourt, de ahí mismo, de Panacuco. Debería de pasar el teléfono de la panadería Huicho para que el que quiera que vaya. Muy bueno. Muy bien. Y fíjate que analizando en la semana lo que eran anteriormente las centrales de maquinaria que existían en los ejidos, estas centrales de maquinaria hacían que el costo de la maquila o el costo de la preparación, en este caso de las tierras, que es lo que se está haciendo ahorita en cuestión de temporales, bajara. ¿Por qué? Porque los ejidos tenían esta maquinaria, esta maquinaria hacía que tuviera un precio conforme nada más de recuperación y esto hacía que también los particulares se mantuvieran en los precios que se hacen. Actualmente pues tenemos la agricultura 4.0, está por tener más auge lo que tiene que ver con la agricultura cuántica, como por ejemplo el robot que eliminó a malezas que es un láser otro día, entonces estas centrales de maquinaria que se han estado perdiendo pues ahora resultan necesarias también para el desarrollo de nuestros campos agrícolas. Sí, sí, el problema que tenemos es que tanta cosecha levantamos y no logramos pagar pues todas estas tecnologías, toda esta maquinaria, es más, a veces no tienen ni siquiera para completar el paquete, oye, que échale este fertilizante y dices, no, pues es que no me va a dar, para lo que levanto en mi tierra no logro pagar el costo del paquete tecnológico. Exactamente, o sea, tenemos por ejemplo un paquete tecnológico que ronda los 40 mil pesos. Aquí en maíz, aquí en... ¿Y cuánto levantan? Eso estamos hablando que si nos pagan a 3.90 con 10 toneladas no nos es suficiente para pagar el paquete tecnológico, además de que ese es el promedio, lo que nos hace que tengamos que usar otras opciones. Sí. Sí, una de ellas ya lo hablábamos, los biofertilizantes para bajar el costo de fertilización, otra, si en lo individual adquirimos esta maquinaria, pues nos pega en el costo por hectárea, sin embargo, si tenemos estas centrales de maquinaria como estrategia, nos baja el costo y lo compartimos entre todos. ¿Qué elementos requiere para tener un campo productivo? ¿Agua? Agua, suelo. ¿Suelo? Clima. ¿Clima? Y maquinaria. Y maquinaria, ok. Los insumos. Sí, sí, sí. Agua no tenemos. Agua. Cada vez hay más, cada vez es más escasa, más izquierda. Cada vez tenemos que cuidarla más. Ok. Suelo está totalmente locionado. Necesitamos trabajar en la bioremediación, por ejemplo. Si no tenemos estos dos, ni agua, ni un cuidado, ni un buen manejo del agua, y no tenemos suelo, ¿de qué nos sirve la maquinaria? Exacto. Entonces tenemos que empezar de abajo, otra vez. Es una realidad que hemos tocado fondo. También la maquinaria nos puede ayudar a hacer esto. ¿A mejorar? Claro que sí. Por ejemplo, ahorita la recomendación es la agricultura vertical. La agricultura horizontal que estamos haciendo, donde estamos poniendo el suelo, o estamos poniendo los microorganismos que tenemos ahí a la intemperie, ya no nos está funcionando. En cambio, tenemos el arado subsuelador, o el arado cubano, o algunas de estas opciones que la agricultura o la labranza se hace sin voltear la tierra. Bien, ahorita platicamos un poquito más de esto. Saludo al médico Ubiña. ¿Médico? Bueno, pues buenos días. Muy buenos días. Pues de acuerdo con lo que están diciendo ahorita, nada más reflejado a la ganadería. A la ganadería. Más este, yo creo que... Hoy está publicado en el Órale, qué chiquito, ganadería sustentable. Ahí se la paso. Muy bien. Ahorita platicamos eso. Vamos a platicar de eso ahorita. Este, y yo creo que parte de todo este tipo de manejo sustentable, es un manejo adecuado de nuestros recursos. Ustedes hablan de los recursos. Sí, señor. Y los animalitos se los comen, ¿verdad? Sí. Pero si tenemos animalitos improductivos, este año ya se está, como lo dije el año pasado, los precios de los animales están subiendo. Y desgraciadamente, este, la gente no es productiva. O sea, aquí están hablando del costo-beneficio. Y acá con los animales es igual. O sea, si yo tengo una vaca improductiva, yo estoy acarreando la comida de ese animal un año. O más. O más. Inclusive. Por eso vamos a buscar la tecnología, la eficiencia. Esa, este, pues no será una ganadería vertical. Bueno, pensando así, no sé. O sea, bueno, pensando en circular ahí con ustedes. Puede ser el tema holístico, la ganadería. Sí, por eso ahorita es el nuevo tema. El sistema holístico es que estamos cuidando los recursos naturales con el beneficio de los animales. Sí. Nada más necesitan la orientación o el manejo. Y es el manejo. Y para eso yo creo que hay que dar pláticas del ismo en los ejidos y todo eso. Porque los grandes productores sí lo hacen. El problema es el otro 80% de los ganaderos que están con los ojos cerrados. Y tristemente está en poder de ejidatarios ya grandes. Que no les entra la idea. O sea, por eso yo promuevo la educación, siempre lo hemos hablado. Ebenore también lo propone, que es educación a nivel secundario, preparatorio en el campo. Para que nos inculquen otra vez el arraigo al campo, ¿no? Y que metan nuevas tecnologías. Bien, vamos a una pausa. Y ya de regreso estará con nosotros en esta mesa el doctor José de Jesús Muñoz Ramos. Felizamente vamos a hablar del tema suelo. Me parece que es ahorita muy importante dentro de las políticas públicas de lo que viene siendo la educación, del trabajo de los productores, el poder recuperar esto que viene siendo uno de los elementos básicos para ser productivos. Después de la pausa.